Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Juguetes de Cris y Jimena. Te veo como la escuela. Este es el dinosaurio, Rets. Este... Le eché a pedo. Este dinosaurio... Este, el tirinosaurio... También cuando caminas o escuchan los pasos, lo agarra y mueve la cabeza para lanzarlo. Le toca. Luego, este... Este es el dinosaurio, venía con este. Y como que llega y lo atrapa. Se le mueven los ojos cuando los mueves. Tiene... Abre la boca y... Y este trae esto, porque como está abajo del agua es como un buzo. Y trae esta manguera. ¿Dónde es el destino? ¿Dónde es el destino? ¡Dónde es el destino! ¡Dónde es el destino! ¡Dónde es el destino! Y esta es una vez... Un ojo cerrado y un ojo abierto. Y su cabeza se mueve, y tu pelo rosita y su etacara. Esta, y tu vaso no se mueve nada más la cabeza. Y esta se mueve todo, los brazos, la cintura, la cabeza y los pies. Y aquí, y esta es como su mamá o su hermana, pero no su hermana, pero no su hermana, porque es de la otra. Pero este, este no manche. Aquí está, aquí es tu pelo negro, y este es su pelo. Este es una persona, y pues mueve, se sienta, mueve la cabeza. Este también mueve los brazos, porque como tienen articulación. Luego trae también el dilofosario. Al dilofosario se le mueve la cola. Ahora, también estas cosas son como para cuando escupe, le escupe, y pues esto es para que, como la disimulación de que le lanzó el veneno, el tóxido. Y luego, este es Owen, también se mueve los brazos, se sienta. Pero este viene con, con una moto, con esta cuatrimoto. Pues se le ponen los brazos, y trae este lindo raptor. El lindo raptor, rojo. Y también, camina solo. Pero también, con la moto, funciona. Y se para, cuando ya no se mueve la moto. Este es el lindo raptor. Luego. Este tiene una, una, una chamada. Unos zapatos. Y como la misma. Y el pelo negro. Con su mano, se mueve. Y su actitud. Y aquí tiene un chamadito, pero aquí está la ropa. Y porque, aquí tiene, aquí está la ropa, y se toma la ropa. Y lo que pasa con su mano, se one. Y esta, la ropa, y se ve a trylar. Y aquí está la ropa. Y aquí está la ropa. Y este, aquí está la ropa. Y bueno, aquí están las ropa. Tiene una llanema y una ropa de paseo de ejercicio y sus botas se lluvan y su mano también se mueven o algo y se echa una maromita. Y por luego aquí tiene su botas. ¡Adiós! ¡Adiós!